Pedro Efraín Alegre Saciáin, por la condena. Rogelio Benítez Vargas, por la condena. Víctor Bernal Garay, por la condena. Enzo Cardoso, por la condena. Miguel Carrizosa Galeano, por la condena. Oscar Deniz Sánchez, por la condena. Marcelo Duarte Manzoni, por la condena. Julio César Franco Gómez, por la condena. Juan Carlos Galaverna del Valle, por la condena. Zulma Gómez Cáceres, por la condena. Ramón Gómez Belangieri, por la condena. Oscar González Daer, por la condena. Blas Riano, por la condena. Ana María Mendoza de Hacha, por la condena. Lino César Oviedo, por la condena. Jorge Oviedo Mato, por la condena. Miguel Abdon Zaguer Carmona, por la condena. Lilian Zamaniego González, por la condena. ¡Ayadá! Gracias por ver el video